¡Música! Estamos aquí de regreso, ahora con la compañía de Margarita Sánchez Escoto. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, José. Moni, como te decimos de cariño, bienvenida. Tú representas a la organización de la sociedad civil, Benefactores del Grupo de Integración. ¿Qué hace? ¿Cuándo se fundó? ¿Por qué se fundó? Sí, mira, Benefactores es de las asociaciones más antiguas del Estado. Se fundó en el 84, la fundó, la inició la señorita Lupita Gómez y empezaron a trabajar con jóvenes con discapacidad motora. Les daba artes, pintura, lectoescritura. Y de ahí, bueno, han pasado cuatro mesas directivas. Nosotros tomamos la mesa directiva en el 2002 y pues a partir de ahí estamos en Grupo Integración. ¿Para atender a personas con discapacidad mental, básicamente? Sí, sí, nos atendemos personas con discapacidad ya sea física y o mental. Pero bueno, ahorita es más las personas con discapacidad mental. ¿Qué reto se enfrenta una organización de este tipo para poder subsistir, para poder crecer o manejarse adecuadamente? Mira, pues tú lo sabrás muy bien. Yo les digo que el chiste no es hacer, sino es permanecer, ¿verdad? Integración tiene, vamos para 30 años. Nosotros tenemos 12 años y bueno, pues la lucha es diaria, cotidiana. Buscar, buscar los recursos benefactores que trabaja con personas con discapacidad. Que atiende, yo podría decir que somos la asociación que atiende adultos, porque nuestra población es básicamente de adultos. Son jóvenes, ahorita el menor tiene 23, el mayor tiene 57 años. Entonces, pues es trabajar por todos lados, ¿no? Tenemos sí una cuota de recuperación, pero pues básicamente no se paga. Buscamos el apoyo con el DIF, las becas. Estamos con los proyectos en donde nos digan, en donde sea. Ahí estamos. El gobierno, tanto estatal como federal o municipal inclusive, ¿no trabajan en este campo? ¿Por qué existen ustedes? Porque existimos, porque todas las asociaciones, el gobierno no tiene la capacidad para trabajar todo. Entonces, nos dejan muy de lado hablando de discapacidad a las personas y más a las adultas, ¿verdad? Porque bueno, sí tenemos estimulación en gobierno, tenemos primaria, pero llegan a un límite y los mandan a su casa. Tú verás en las esquinas muchas, muchas personas con discapacidad pidiendo en el centro. Entonces, bueno, hay mucha población, muchos jóvenes que necesitan trabajar y hacer algo. Entonces, prácticamente se evitaría la mendicidad de los discapacitados, de la gente con discapacidad. Así es, sí. Entonces, ¿ese es el tipo de rescate que ustedes hacen? Sí. Y pues como personas, nuestra dignidad, ¿verdad? El derecho a la educación, el derecho al trabajo. Entonces, trabajamos todo esto. Porque no por tener discapacidad pueden estar en su casa. O bueno, yo les digo, tienen capacidad, hasta más capacidad que otras personas para hacer muchas otras cosas. Entonces, ¿ustedes de alguna manera, Moni, enseñan a las personas alguna habilidad? ¿Les dan algún oficio? Sí, mira, trabajamos lo que son los talleres. Trabajamos por ciclo escolar. El pasado entró una directora académica y nos propone un cambio de 180 grados. Y ahora les estamos trabajando lo que es artístico, lo que es más humanos. Trabajan tai chi, trabajan pintura, trabajan manualidades. Pero no dejan de trabajar lo que es la autosuficiencia. Que se preparen de algo. Todo en base a sus habilidades, ¿verdad? Que sepan utilizar la estufa, el microondas, tender la cama, sacudir, barrer. Claro, Moni, si alguien que nos está escuchando, nos está viendo, tiene algún familiar, algún conocido con discapacidad motora o mental, ¿a dónde puede comunicarse? Al 929-5134, es el teléfono de Grupo Integración. Estamos de lunes a viernes de 9 a 2 y media de la tarde. ¿Lo repetimos? 929-5134. 5134. Y sí, las puertas están abiertas, vayan, visítenos, que nos conozcan. Trabajamos también el reciclado. Bueno, este es un programa porque en abril nos vamos a la playa, nos vamos una semana sin papás, pero como tiene un costo, pues no todos van. Entonces, el objetivo es juntar para que sea más económico o no tenga un costo y también para la capacitación para el personal de la institución. Falta en nuestro país en general y en Aguascalientes también ese afán de ayudar, la donación. ¿Ustedes reciben donación? Sí. ¿Se puede? Sí, claro que sí. ¿Se podrían donar a benefactores? Así es, sí, sí tenemos buenas personas que nos apoyan. Aún sin tener nosotros recibos deducibles, tenemos benefactores. No muchos, no lo que se necesita, pero sí, sí hay. Y donativos en especie, ¿verdad? Todo necesitamos mucho, entonces todo nos ayuda. Todo ayuda para eso. Sí, así es. Es muy importante la labor de las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo cuando desarrolla el voluntariado, el sentido de donación, el sentido de ayudar, ayuda mutua. Así es. Y esto es algo que cuando vemos un problema humano como el que ustedes manejan, pues yo creo que mueve a muchas personas a cooperar o de alguna manera hacerse solidarios en esto. Sí, mira, es impresionante. Nosotros tenemos chicos de servicio social y ha habido situaciones, muchachos que van a hacer su servicio y han cambiado de carrera. Entonces, que han cambiado de estilo de vida. Te puedo contar infinidad de anécdotas. Sí, yo creo que las discapacidades de esos puntos en los que nos hace ver más adentro como personas, sí, sí nos ayuda mucho. En una ocasión conocí una familia que tuvo, vamos a decir, la desgracia de tener un niño con síndrome de Down. Al cabo de los años, ¿cómo vieron esta desgracia? Dicen, no, fue una bendición. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues no sé, no te sabría decir, será que, no, realmente no, no te sé decir. ¿De alguna manera te hace sentir al ser humano más cercano? Sí, yo creo que te tocan realmente las fibras de ser humano, de que, o sea, al verlos ellos, qué hacen, qué inventan, qué se pelean, yo les digo, bueno, es que son como uno, ¿verdad? Nada más que diferente manera de expresar, de decir lo que quieren. Entonces, esas formas, esos medios que ellos consiguen para decir lo que necesitan y lo que quieren, dices, pues ni por aquí me pasaba, a mí, ¿verdad? Entonces eso despierta, despierta un sentimiento de que somos humanos todos, a pesar de que unos tienen una forma de manifestarse por su discapacidad, no porque sean menos. Exactamente, sí, sí, sí. Esto es muy importante que se mencione. Y sobre todo, me gustaría que repitieras, ¿dónde se puede ayudar al grupo de integración? Mira, nosotros estamos en Floreo 306, fraccionamiento Vista Alegre, el teléfono es 929-5134, los muchachos van de lunes a viernes. Este viernes nos vamos al museo, salen una vez al mes. Ah, muy bien, porque ya vimos algunas actividades que se están realizando en estas imágenes. Estuvieron ahí del programa filmando lo que están haciendo de esto. ¿Qué consideras valioso de lo que han estado haciendo en los talleres? ¿Qué es para ti lo más valioso? Y mira, a mí me sorprendió muchísimo porque, te digo, el ciclo escolar pasado empezaron con pintura y se cerró el ciclo escolar con una exposición aquí en Palacio Municipal de las pinturas que hicieron ellos. O sea, te asombras, digo, igual porque tal vez nunca lo habíamos trabajado, pero sí, y el orgullo que les da ver su trabajo, ¿verdad? Eso, el Tai Chi que dices tú, bueno, que el maestro que es una persona voluntaria va y les da y les explica y vieras que atentos. Y cómo extrañan el día que no va el maestro. Tuvieron un maestro excelente de tambores, pero pues se tuvo que ir y ahorita están con teatro. Entonces, te digo, te asombras, te asombras de todo esto. Es una situación bastante importante de rescatar, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias al público que nos acompañó en este programa y estaremos aquí presentes y en lo que se puede ayudar, a tus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Recuerde, estamos en Viene Bien. Sincronícenos también por internet, en Viene Bien AGS. Hasta pronto. Se despide José Luis Gutiérrez Lozano a nombre de todo este equipo que hace posible que lleguemos a sus hogares. Gracias. Gracias.